Es importante que tenemos hoy, como por ejemplo, pesada, ¿no? No ha pasado muchas cosas. Esas que cambian el rumbo del país. Como por ejemplo, los uruguayos que están en la Antártida, en la base de Artigas, que hicieron un acorio en base a la canción del momento. Sí. O Natalia Oreiro, que fue contratada por un magnate ruso para que interprete a Vita Perón en la celebración de su cumpleaños en un castillo de Inglaterra. Ay, más o menos. En un mundo muy ancho, pasan cosas diversas. Qué lindo, qué lindo. Vos tenés también... Sí, claro, la novela. La novela futbolística del último tiempo, que fue lo de Amaral con Fonseca, reunión con la directiva, se dice una cosa, al día siguiente la dirigencia nacional dice no, los dos jugadores inferiores no están metidos en el paquete, el precio es la mitad, un millón y medio de dólares, supuestamente falta que se firme el acuerdo y se concrete para que Amaral se vaya de nacional y no juegue más. Muy bien, vamos a ver esto y más en lo que la tele nos dejó. Vamos ahora a la Antártida. El personal de la base uruguaya que está allí produjo un original videoclip con la música del tema Despacito de Luis Fonsi, al que bautizaron, vamos a ver por qué, el pancito. Esto recién empieza. Sí, sabes que llevo meses entrenándome, tengo que tomar batidos hoy. ¡Mátala! Tú estás comiendo mucho, hazlo, dale al pan. ¡Hombre, mal! Un lindo espectáculo, sin duda. Necesivamente vamos a entrar en comunicación con el jefe de la base de la Antártida, el coronel Gustavo Dalmonte. ¿Cómo se les ocurrió, digamos, hacer algo, digamos, dedicado al pancito? ¿Es un tema, digamos, de... ¡Escuchen todos! ...de que se come mucho pan en la base o de que... Y las actividades se reducen en el invierno y entonces uno comiendo engorda un poquito y bueno, tocamos ese tema y salió el tema, ¿no? Le agradecemos a Castillo que esté en diálogo con Telemundo a esta hora, muchas gracias. ¿El Partido Comunista podría estar planteando más impuestos para recaudar dinero? Cuando uno habla de más recursos no necesariamente habla de más impuestos. Yo sé que me están buscando la boca todo el día para que yo salga y que sea el titular de mañana que los comunistas estamos proponiendo impuestos, ¿no? ¿Cómo le cayó el procesamiento de Milton Díaz en esta situación del plan de vivienda sindical? En este caso, ¿cómo usted lo había propuesto como nombre, no? Bueno, ahí fue yo la justicia... Claro, Juan, discúlpeme, Juan, discúlpeme. ¿Usted lo llevó? ¿Usted lo propuso? A mí me parece que era un proyecto bueno. ¿Ah, sí? No, está bien. Eso es lo que yo hice, yo voy. Me presentó un proyecto... Está bien. Perdóname, pero si tú hablas arriba mío, yo no te voy a escuchar. Le estábamos preguntando más que nada por la parte de calidad ética, ¿no? No tanto por lo que fue el proceso de presentación de este proyecto, que es muy largo. No, pero no entendí la parte que decías de la ética. No, esa parte no la entendí. Claro, lo ha... Fue procesado. Entendé lo que te quiero decir. Evidentemente, por algo fue procesado. Sí. Por eso era la pregunta. Si cometió una falta, te proceso. Claro que sí. Te agradecemos su tiempo, Juan Castillo. Ha sido muy amable. Sí, supongo que sí. Que tenga mucho éxito en la nueva etapa. Muchas gracias. Rodrigo Amaral no volverá a jugar al Nacional. Su representante, Daniel Fonseca, va a pagar la cláusula de recesión del contrato, 3 millones de dólares, en cómodas cotas mensuales. A cambio, eso sí, contará con un porcentaje importante de la ficha de dos juveniles destacados en el Nacional. Yo para mí no está cerrado esto. Yo creo que se para así bien. Son una cosa de la postura que tenga el Nacional, otra cosa de lo que el empresario y el jugador quieran hacer. Es cierto. Hay que esperar. Luego de llegar a un acuerdo con el representante, Daniel Fonseca, ex jugador de Nacional, la directiva de este club retrocedió y decidió cambiar el acuerdo por el pase del juvenil Rodrigo Amaral. Va a rescindir el contrato por un millón y medio de dólares y no va a tocar Fonseca a los jugadores de la formativa. Una pinche telenovela mexicana. Con Pablo Durán, dirigente de Nacional. Buenos días, Pablo. Gracias por recibirnos. El día lunes, en una reunión con el contratista, donde participó el propio jugador y su madre. Yo creo, indudablemente, que el jugador no tiene la voluntad de volver a entrenar en Nacional, sabiendo que muy probablemente no tenga posibilidades de tener competencia. Yo le tengo una febada a la Amaral como jugador de fútbol. Dios quiera, él no se haya equivocado. De acuerdo. Pero para ser crack hay que jugar. Resulta que Natal Oreiro está ya en otras líneas. ¿Por qué? Porque dio un concierto en una residencia privada de un magnate ruso interpretando a Evita y cantó No llores por mi Argentina, presentada por... ¿Qué más? Escuchen bien. Hugh Jackman. ¡Wow! Otra vez. En una fiesta llena de celebridades. ¡Brillante! Fue en el cumpleaños del magnate ruso Len Blavatnik, que es justamente el socio de Alan Faena, que tiene una fortuna estimada en 19.000 millones de dólares. Desde que vio la película de Natal Oreiro, interpretando a Gilda, se quedó absolutamente enamorado de la actriz Uruguay. ¿Quién no? Digo yo, ¿no? ¿Eh? Es por mi Argentina, mi alma está contigo, mi vida entera te la dedico. ¿Qué más que podríamos hacer tú y yo? Contratados por algún ruso, ¿no? Por tan poco dinero. ¡Qué maravilla! El ruso rico es de verdad, ¿eh? Maneja una taraja linda. Bueno, no, no es Bartankis más, por favor. Antes de que sea demasiado tarde, nos vamos a la tanda y ya venimos con Jorge Traverso, aquí en Sonido. Basta de gripe, Colo. Vamos, vamos, vamos. Vos te levantás y venís. Upa, qué carucha, mamucha. Colo cambió dolor por libertad. Tómate ya un Ibupiracri. El nuevo Ibupiracri combate rápidamente los síntomas de la gripe. Baja la fiebre, calma el dolor y reanima. nothing I can see but you when you dance, dance, dance. Get the good, good creeping up on you, so just dance, dance. Gracias por ver el video.